Aquí va a tomar la pelota Pitón que le pone para que vaya a la corrida Brian Aguirre, espera Ferreira Aguirre, va, le pica Pitón, Brian va, le pega, le pega, le pega, ¡oh! Fuera, cerquita, al córner, al córner porque de sábato, enorme figura, en la noche Parken se evitó el tanto de la apertura, el remate, el enganche, la mago, la mentira, el tiro, al arco de sábato, al córner, ahí tiro de esquina, rojo y negro. Bueno, acomoda Brian, 31-40, primer tiempo Ñulce para meter el tanto de la apertura, el bendito grito sagrado que rompa la noche en dos, que la atraviese en la jornada Parkense. Brian que pondrá a centro, vendrá cerradito, acumula la acción, la lepra, centro para que vaya de fuerza, van de cabeza, ¡está, gol! ¡Fancilla! ¡Gol! ¡Gol! ¡Mansilla! ¡Gol! 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 ¡De la lepra! ¡Gol de Mansilla! Facundo Zahir Mansilla, grandote espigado, longilineo, alto, lungo, arriba, trepando, en las alturas Parkense, entró a conectar de cabeza, el centro colocado con maestría por Brian, fue la sechodita, cortina de fuerza y Mansilla, de cabeza. Facundo, Facundo en el área de goleador, se tiró de palomita para meterse, con pelota y todo para batir al portero de sábato. El bueno de de sábato fue contra el parante zurdo, pero el remate, el testazo violento, furibundo, dramático, intenso de Mansilla. Ya era grito loco, sagrado, ya era el concepto artístico de la noche victoriosa. Lo lepra, uno, barraca hace cero, Mansilla de cabeza, hora 33, 30, diga 33, la salud y la cabeza de Mansilla está súper bien.